¡Portem, bitch down! ¡Portem, bitch down! No cometan ese error y ya veis que se ha solucionado Tiene fácil solución, vuelves a apretar el fuera de juego y ya está, listo, ¿no? Pero es un error creo que muy grande para el que está jugando y muy incómodo, ¿no? Otro error muy incómodo para el que está jugando es cuando te pitan el final justo antes de un contraataque No pitan el final del partido, da mucha rabia, ¿no? Pero bueno, en este caso no os vengo a traer esto, ¿vale? Sino que os vengo a traer que he ganado el partido de FUTDRAP 2-1 y no me lo dan por ganado, ¿no? Pues a todos aquellos a los que les gusta competir, lógicamente, eso no creo que te haga mucha gracia No me la hace a mí, que me da un poco igual Pues imaginaos que a alguien que quiera ganar porque quiere mucho las monedas Pues eso no le hará ninguna gracia, espero que lo solucionen también Como lo es el tema de los penaltis, ¿vale? Vais a ver un penalti... ¡Dios mío! Vaya penalti... ¡Más, más! Fijaros qué penalti me hacen y el árbitro no pita y me jugar se levanta como si nada, ¿no? Eso da mucha rabia, pero bueno, si os ha parecido que ese no era para tanto Bueno, pues vais a ver este otro Yo creo que un ejemplo más claro de un penalti no puede haber, ¿no, chicos? Bueno, es increíble Este tipo de cosas sigue pasando y lógicamente cuando vas perdiendo Pues te da muchísima más rabia, ¿no? Luego, el tema de las faltas Me ha pitado una falta a favor, sí, pero no pites falta que me iba solo, ¿no? Ese es otro de los grandes problemas que creo que tiene el juego Y son muchos y muy repetidos Porque sí que es verdad que los árbitros en la vida real Te pitan el final cuando, pues justo en una contra o fijaros tal Pero tan solo le saca amarilla y para el juego, ¿no? No le saca roja y para el juego, le saca amarilla Es otra de las cosas que me gustaría que se arreglaran Vamos con más fallos porque, bueno, hay unos cuantos, ¿vale? Unos cuantos y además unos cuantos que son bastante grandes Y es el caso de los regates Que al hacer el regate se desentiende el balón Fijaros el regate ahí ¿Habéis visto cómo mi jugador ha retrocedido? ¿Por qué retrocede, no? O sea, entiendo que le quiten el balón, ¿vale? Que el rival me haya defendido bien y lo que sea Pero no entiendo que mi jugador se desentienda del balón Como ocurre, por ejemplo, vais a ver ahora, ¿vale? En esta jugada, cómo el jugador se desentiende totalmente del balón Yo esto no lo entiendo Si llevas una jugada con el balón controlado Y que tu jugador se aparte Y que se ve además claramente cómo el jugador se aparta No contento con eso en el mismo partido Esto lo podéis llamar como queráis Handicap, momentum, llamarlo como os dé la gana, ¿vale? O incluso error del juego, sin más, ¿vale? Pero es muy molesto que te sucedan este tipo de cosas, ¿vale? Que se desentiendan totalmente del balón Que no vayan a por una jugada Que te haga el fantasma, ¿no? Como dicen muchos Cuando estás defendiendo y te atraviese el jugador rival O el balón te pase por el centro de tu cuerpo o algo así, ¿no? Es bastante molesto Como molesto es, lógicamente La jugada que vais a ver a continuación Es que saca las faltas o los corners Cuando cambias a un jugador La saca totalmente solo, ¿vale? Vamos a ver Estamos en un partidito Y ya veis que tengo yo el balón Y me hacen una falta Bueno, hasta aquí todo perfecto, ¿vale? Me va a colocar jugadores debajo de los palos Y como siempre digo Bueno, cuando me colocan jugadores debajo de los palos Va a resultar mucho más complicado Marcar gol de falta Así es que lo que vamos a hacer es Utilizar el joystick derecho Para seleccionar a un jugador Y colocarlo detrás de la barrera Y lo tenemos, ¿vale? Pero es que ya ha sacado Ha sacado ¿Os habéis dado cuenta que se ha cargado incluso la barra? Se ha cargado la barra de disparo o de pase, ¿vale? Pero es que yo no estoy tocando ningún botón Porque todavía no he colocado ningún jugador Claro, lógicamente No tengo forma de demostraros Si yo he tocado un botón o no Eso podéis creerme o no Pero vamos, si yo estoy manejando un jugador ¿No? Que es el jugador que tiene el pinganillo rojo arriba Pues difícilmente podría estar manejando el otro Pero bueno Ya digo Podéis creerme o no Pero ¿Y si os cuento Que no lanzo yo una falta Y acabo metiendo un tremendo golazo? Precisamente por esto, ¿vale? Es exactamente el mismo ejemplo Que hemos visto antes Lo que ocurre Es que El jugador que nosotros no estamos manejando ¿Vale? Porque os recuerdo que yo Voy a seleccionar a otro jugador ¿Vale? No al que va a lanzar la falta Sino a otro jugador Para colocar a alguien Para... Aprovechando que él rompe el fuera de juego Colocando jugadores debajo de los palos Ahí tenéis El que lleva el pinganillo es el que yo dirijo ¿Vale? Se me acaba el tiempo Y acaba sacando la falta Solo, ¿vale? Porque no encuentro el lugar Ahí ¿Habéis visto qué golazo ha metido? Sin que yo no toque absolutamente nada Yo no he tocado nada Se me ha acabado el tiempo, chavales Se me ha acabado el tiempo Y acaba metiendo semejante golazo Por toda la escuadra Ha dado igual Que haya portero debajo de la portería Ha dado igual También que haya colocado jugadores Debajo de los palos Es increíble Xenoa Bueno, y ahora llegamos a la parte Que más me gusta a mí Que es cuando vosotros me mandáis vuestros clips Y así yo también me puedo reír un poquito De lo que os pasa a vosotros, ¿no? Que ya está bien Bueno ¿Os habéis dado cuenta la ley De la ventaja que da el árbitro? Daniel 999 es el que nos manda este clip Y bueno, él estaba jugando Se iba por la banda Le han hecho una falta O bueno, mejor dicho Igual él ha hecho la falta No se sabe bien lo que ha pasado Pero el juego ha continuado El balón acaba yendo fuera Pero el árbitro ¿Os dais cuenta que pita la falta ahora? La ha pitado ahora Le ha pitado a Daniel la falta Que por supuesto No desaprovecha y marca tremendo golazo La ha pitado Media vida después Media vida después Joder Este tipo de cosas Hacen gracia, ¿vale? Hacen gracia Este nos lo manda Fifiando by Dani Fijaros Para qué voy a decir más, ¿no? Si lo estamos viendo todos Bueno, yo solo digo Que si yo soy ese portero Pido que me saquen del juego, ¿vale? El siguiente nos lo envía Fran Mara Todo bien Con William Carvalho Meto el gol con William Carvalho Partido común Y mirá lo que va a pasar William Carvalho Pero, ¿vos ve lo que pueden tener Lo que pasa? El gol lo festeja Nani Mirá Voy a celebrar el gol Y Nani mete el gol O sea, Nani mete otro gol O sea, no es que Nani mete otro gol Nani mete el gol Cuando ya era gol Nani empuja la pelota Y lo va a celebrar él Pues sí, Fran Lo que no pasa en FIFA No pasa en ningún lado Este nos lo envía Kevin Y bueno, si os fijáis Le han pitado un penalti Y el portero Va a detener el penalti Pero es que Fijaros, quiero que os fijéis bien En todo En todo En todos los jugadores Como están colocados Y más Porque lo que sucede Es que el árbitro Vuelve a pitar otro penalti ¿Por qué pita otro penalti? ¿De dónde se saca otro penalti? Yo he estado revisando todo Y es que no veo el penalti Por ningún lado Y para despedirnos Bueno, pues Este clip Que yo creo que Cuanto menos Es gracioso Toma motor de impacto Bueno, pues enorme Enorme Este clip que nos mandaba Mindfoot ¿Vale? Que no lo había dicho Ya sabéis que Si me queréis mandar Más clips Así graciosos Con cosas que os pasan ¿No? En FIFA Bueno, que tenga La mayor calidad posible Y en la descripción Tenéis mi Facebook Mi correo electrónico Mi Twitter y demás ¿Vale? Y me lo mandáis por ahí Sin ningún problema Y aparecéis en el siguiente vídeo Ya sabéis Dejar ahí vuestro like Chicos ¿Vale? A ver si llegamos a una cantidad Suficiente Suficiente de likes Y bueno Hago otro vídeo de estos ¿Vale? Para que nos echamos unas risas Así con Con cositas que me pasan Y que os pasan ¿Vale? A vosotros Que ya sabéis que esta serie Es vuestra ¿Vale? Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chao, chao E acaba de ir a ver A la fe Eara stylizada Gating batería Eara dinázio Eara Gleichen Ah yeah A la fe Eara Es transition Eara 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 U니까 Eara Eno Eara E etc Eara 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 E ¡Suscríbete al canal!